...y fue formada en el año 1985. Este grupo se marca como objetivo principal recopilación de canciones antiguas, formación de monitores, en pocas palabras, la recuperación del folclore. Los temas que nos van a interpretar son Berlina Polka e Isa Majonera. Un aplauso para ellos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!